Gracias por seguir con nosotros. Este miércoles a las 10 de la mañana se presenta en la UCC de Managua el nuevo libro de profesor Guillermo Rochú, Medios y Poder en Nicaragua. Seguimos con el profesor para hablar de este nuevo título que publica ahora. Es un análisis amplio, completo sobre el panorama de los medios de comunicación, la concentración de las televisoras en Nicaragua, la libertad de expresión, los problemas a los que se enfrentan los periodistas en el país, pero también un poco halagador, por decirlo así, en el sentido del trabajo que se está haciendo en Nicaragua y en Centroamérica con algunos géneros del periodismo como la crónica. Pero, profesor, comencemos hablando del tema de la concentración de las frecuencias televisivas, que en este libro se aborda bastante en los primeros capítulos. Hay dos grupos empresariales que da control en la televisión prácticamente, que es tanto el grupo del mexicano Ángel González y de la familia Ortega. ¿Qué impacto tiene esto en una sociedad como la nicaragüense? El mayor impacto que tiene para mí es que se han reducido los espacios de participación ciudadana. Convertidos en la actualidad los medios de comunicación como auténticas plazas públicas, donde deberían debatirse y llevarse a debate y a discusión los grandes problemas de este país, vos te encontrás que hay una ausencia. Y aquí dos de las consecuencias, Carlos, para mí más lamentables son. Uno, ha sido la eliminación de una cantidad de actores políticos, sociales y religiosos de estos canales. Si vos ves, fueron cortados de un tajo y ya no aparecen para nada como invitados a los programas de opinión que tienen estos medios. Y en segundo lugar, es que una diversidad de temas de primerísima importancia que atañe a todos los sectores sociales, económicos, también han desaparecido como temas torales de estas estaciones de televisión. Con esos dos aspectos, yo creo que vos puedes medir la intensidad y el impacto que tiene para la sociedad nicaragüense el hecho de que solo dos personas sean los dueños de los canales de comunicación. Yo siempre he dicho que tenemos que tomar en consideración otros canales, en este caso el 12, también el canal 15, el 63 en el cable y el canal 23 y el 99 en la televisión. Pero recordemos que lo que ocurre en BHF es que está copada únicamente por dos dueños. Y estos dos dueños han venido imponiendo su política. Y si vemos también en el campo de las redes sociales, también hay una enorme presencia de los medios afines a la política de gobierno. Igual fenómeno acontece en la radio. En ese sentido, en la parte, en un mapa movedizo, escribe el profesor Rochú, cada día se estrecha más la posibilidad de escuchar voces ajenas al discurso oficial en la parrilla radial y televisiva. ¿Cómo afecta este panorama al país de cara a un proceso electoral, a un año electoral? Porque el 2016 son elecciones y se supondría que todos los actores en este debate deberían tener posibilidades de expresarse en los medios de comunicación. Voy a entrar por una puerta lateral. Estás planteando un tema que me parece de primerísima importancia. Porque fíjate que la ley electoral, las disposiciones en el capítulo que está dedicado a la propaganda electoral, todo su contenido es obsoleto. Incluso en las elecciones de 2012, que desde el Observatorio de Medios de Comunicación, nosotros hicimos un enorme trabajo. Nos dimos cuenta que ni siquiera los partidos políticos se interesaron en reclamar al Consejo Supremo Electoral el tiempo que tenían en la televisión y el tiempo que tenían en la emisora del Estado. Entonces, este es un agravante. Y si por otro lado, vos ves que se deciden a no invitar a determinados sectores. Y recordemos que el peso de la televisión en los procesos electorales es cada día más fuerte. Entonces, la prima con que cuenta el gobierno es una prima bien alta. Y va a tener, desde luego, sus repercusiones en el proceso electoral del año 2016. Eso, veámoslo venir como un tren descarrilado. Una de las críticas más duras que se hace en el libro es hacia los diputados de la Asamblea Nacional en este contexto del acaparamiento de las frecuencias de televisión. ¿Cuál es el papel que deben jugar los legisladores en el país frente a este tema? Fíjate que es preocupante. La clase política no se dé cuenta de la manera en que está siendo afectada, ni toma posiciones en un tema que debería ser prioritario en sus agendas. Vos ves que este tema no es tocado. Independientemente que en distintos foros donde ha intervenido y ha estado presente, diputados de la Asamblea Nacional, ajenos al partido gobernante, donde se le ha instado y les ha llamado la atención, porque este tema debería incorporarlo ellos, porque al fin y al cabo deben darse cuenta que los pocos medios existentes son los que han asumido de manera frontal la defensa de las libertades en Nicaragua. Ni siquiera han sido los partidos políticos. Es decir, vos te encontrás que los medios de comunicación, ahí es donde cumplen funciones de una enorme importancia. Por eso vi que es muy oportuno que la conferencia epicopal hable de una indolencia ciudadana, porque también la ciudadanía debería plantarse en un tema como este. Es decir, el tema de la libertad de expresión no es un tema de los medios de comunicación, ni un tema de los políticos. Dios nos salve, porque imagínate vos que pongamos solo en manos de ella este tema, pues nos iría muy mal. De tal forma que la ciudadanía, para quien se conquistó este derecho en 1789 con la revolución burguesa liberal en Francia, pues yo pienso que los obispos han puesto el dedo sobre la llaga. Aparte de una diversidad de temas a los que ellos hacen referencia, donde la ciudadanía no quiere comprometerse, está este enorme tema que lo que está ocurriendo, como te decía al inicio, es temas que a ellos les interesan, se están invisibilizando. Y te puedo decir cosas, por ejemplo, inesperadas. En algunos medios de comunicación, fíjate que no se ha hablado absolutamente para nada del tema, por ejemplo, del hambre crónica que están padeciendo, la pobreza crónica de los nicaragüenses. Vos ves que en esos medios se ha eliminado toda crítica alrededor del canal interoceánico. Vos ves que tampoco se interesan por el tema del IMSS, que nos ataña todito los nicaragüenses. Fíjate que he revisado los medios de comunicación y con las excepciones de rigor. Es un silencio enorme. Es como que si hubieran en otro país estos medios de comunicación, porque yo creo que la situación financiera del IMSS, las advertencias que vienen haciendo los expertos, en este caso Adolfo Acevedo y Manuel Ruiz, debería ser escuchadas. Lo mismo que el actuario Jorge Toledo, que escribió un artículo hoy en el diario La Prensa. Pero usted fija, Carlos, que en los otros medios no se habla nada de esto. Publican mayoritariamente información edulcorante o aquella información que le interesa al gobierno que se ha dado a conocer a la ciudadanía. En 1987, en la Constitución, se estableció el artículo 68, que prohibía este acaparamiento de las frecuencias televisivas. Lo prohíbe, pero ahí está. Una Constitución que se aprobó, estando el presidente Ortega en el poder. En este libro, Guillermo Rochú plantea la necesidad de una nueva ley de telecomunicaciones. ¿Qué debería contener esa ley basado en estos fundamentos constitucionales? Ahí solo es desarrollar los dos principios que estableció el constituyente en 1987. Por un lado, evitar la concentración de medios. Y eso, fíjate vos, que te lo voy a poner. Eso dice el inciso 3 del artículo 68. Y el inciso 4 dice que los medios de comunicación van a usar de exenciones de distinta naturaleza y dice ahí, las leyes tributarias regularán la materia. Fíjate que ahí sí ya lo hicieron. Pero en el inciso anterior pasó en tiniebla la pelota. Es decir, ahí sí hubo un silencio absoluto. Y ese es el reclamo constante que vengo haciendo. Ya ves en la situación que estamos. Yo pienso que, en este caso, el Frente Sandinista, que ha enarbolado las banderas del nacionalismo, está cediendo fácilmente, o dimitiendo en un campo estratégico, cediendo cada vez más espacio a una persona ajena a los intereses de este país. Y eso también lo que ha permitido es, desde el punto de vista y tomando en consideración lo establecido en la ley de telecomunicaciones, debe establecerse también que no se establezca el monopolio que tiene claro en el tema de tener telefonía fija, telefonía móvil, internet, televisión por cable y televisión satelital. Es decir, yo creo que estamos en una situación donde los diputados, al menos, yo recuerdo que antes de fallecer el doctor Emilio Álvarez Montalbán señalaba las debilidades estructurales de la oposición nicaragüense. Y le decía, para una diversidad de casos ya deberían de tener preparado lo que él llamaba libros blancos. Es decir, posiciones concretas que de una u otra manera lleven un aliento y una esperanza a distintos sectores. Eso no lo están haciendo. En este libro se pone como ejemplo la ley de telecomunicaciones que se aprobó en Uruguay. Y según lo que se cita ahí, es una ley pluralista que va por la diversidad, la igualdad y la oportunidad para todos los sectores. ¿Sería ese el modelo que debería seguir Nicaragua? Yo sí creo. Fíjate que yo estudié minuciosamente la ley uruguaya, la contrasté incluso con la legislación de Ecuador, con la legislación venezolana, con la mexicana, con la del restante de Centroamérica. Y lo que vi es que realmente lo que dejó Mujica ya aprobado en una primera legislatura es una ley que creo nosotros debemos inspirarnos en ella. Fíjate que es una ley que te establece cuotas o porcentajes para quienes sean dueños de los medios audiovisuales, tanto para la radio y la televisión. Y fíjate que la efectividad, Carlos, es de tal naturaleza que cuando se aprobó inmediatamente la ley, los diarios uruguayos lo que hablaron fue precisamente que por lo menos dos cadenas de radio y televisión tendrían que forzosamente desmontarse. Ojalá no ocurra lo que estábamos diciendo que pasa en México, que lo que hacen es transferirla. En este caso no, porque las licencias yo creo que van a ser cauteladas muy celosamente. Quien lea este libro del profesor Rochu se va a encontrar con una de sus pasiones que es la prensa escrita y específicamente la crónica. ¿Por qué este espacio, tanto espacio dedicado en el libro a la crónica? ¿Cuál es la situación o cómo está la crónica en Nicaragua y en Centroamérica actualmente? Yo pienso que la crónica para los medios escritos es su tabla de salvación. Y hay una playa de jóvenes en Nicaragua que están muy entusiasmados por la crónica, que tienen un alto rendimiento, que les gusta, que les ejercitan, que les reclaman. Y entonces pienso que ellos se han asomado a otras experiencias y que incorporadas de manera sistemática y con grandes desplegados. Porque es un absurdo, Carlos, que te estén reclamando en medios escritos 700 palabras. El periodismo de cápsula. Sí, verdad. Por eso yo le doy a la Leyla Guerreiro, que tiene razón. Dice, ¿para qué tienen medios escritos? Y si te quieren comprimir a la mínima expresión. Si no les gusta la prensa escrita, dice, y ya no ven que ese es el tipo de periodismo que debe hacerse, que vendan, dicen los periódicos, y que se dediquen a la televisión. En otras palabras, Carlos, yo creo que la crónica es y continuará siendo, ¿verdad?, uno de los géneros más cautivantes del periodismo nicaragüense, centroamericano y mundial. En el libro se menciona a Carlos Monsiváis, Norman Mailer, Don Wolf, Leyla Guerriero. ¿Se presenta mañana el libro en la UCC? Sí, mañana, no, el miércoles. El miércoles, perdón. El miércoles a las 10 de la mañana en el Auditorio Mayor. Quiero agradecerle a todos los que de una u otra manera hicieron posible este libro. Agradecerle a Pedro Javier Molina, que hizo la portada y las ilustraciones que trae el texto. Igualmente, agradecerle a Adrián Uriarte y a Octavio Enrique, que está en Confidencial, por los aportes que hicieron a este trabajo. El texto va a ser presentado por Moisés Martínez, del diario La Prensa. La invitación es amplia, abierta. Espero que todos me puedan acompañar en la mañana del miércoles.